Bienvenidos al vídeo de presentación del curso de preparación del examen ENCOR 350-401. Si habéis seguido el PAD o la ruta de certificación ya me conoceréis y si no, pues soy José Tomás López. Trabajo en el departamento de ingeniería de una empresa de servicios IT y me encuentro generalmente haciendo proyectos de telecomunicaciones. Cualquier cosa tenéis mi enlace en LinkedIn. Los requisitos para este curso es haber realizado todos los cursos previos, es decir, los 13 cursos previos que componen la certificación CCNP ENCOR de Open Webinars. Vamos a ver a nivel de índice la estructura de contenido del examen ENCOR, vamos a ver cómo realizar laboratorios y los objetivos que nos planteamos en este curso sería conocer el temario incluido dentro del propio examen ENCOR, haremos un repaso del blueprint del examen y cómo están desarrollados los diferentes cursos que componen esta certificación en Open Webinars, conocer cómo podemos realizar la reserva del examen CISCO 350-401, es decir, el ENCOR, cuánto tiempo de duración tenemos para realizarlo y qué coste tiene, conocer y también conocer el tipo de preguntas al que nos enfrentaremos dentro del examen, qué tipo de preguntas podemos encontrarnos y el objetivo también es conocer las herramientas que disponemos para confeccionar laboratorios de estudio y poder desarrollar una comprensión mayor sobre las tecnologías que componen examen ENCOR, por si queremos profundizar en algún en alguna tecnología en concreto, como podría ser wireless, como podría ser la parte de switching, de routing, etcétera, qué alternativas tenemos o qué opciones tenemos para confeccionar nuestro propio laboratorio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!